Margaret Thatcher ha muerto todo el mundo la llamaba la dama de hierro. Fue apodado Margaret Thatcher, con su postura política inexorable a menudo más que merecido. El ex primer ministro británico, hoy lunes 08 de abril del 2013, Margaret Thatcher, murió de un derrame cerebral. Ella tenía 87 años de edad. Es la ironía de la vida privada de Margaret Thatcher de que su recutación y respeto en sus años de jubilación aumentó de manera constante, mientras que el impacto de sus reformas radicales disminuye más y más. A la muerte del ex primer ministro británico. En la oficina de la primera ministra británica Margaret Thatcher hubiera parecido absurda la idea de que algún día iba a llorar al primer ministro como un símbolo de un nuevo comienzo y el fortalecimiento de un conjunto al azar. En la década de los años 80 del siglo pasado que tenían, la segunda hija de un comerciante al pormenor de la provincia de Inglés, con sujeción a su país de Rossi la cura radical del Thatcherismo había, pues el principio de la libertad lucharon batallas contra los mineros de carbón del norte de Inglaterra y su sindicato, frente a la ocupación argentina de las Islas Malvinas. Como consecuencia de su privatización, campaña Bretaña ahora sufre tanto como se beneficia de ellos. Es que era una de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de los años 90. Próximo presidente de la Comunicación. y una vela de privatizaciones.